¿Qué pasa, Ander? Estamos ya por Coruña. Hoy es uno de los programas más especiales que yo creo que van a salir de grinding, sobre todo para mí, porque personalmente, y lo he dicho muchas veces y de forma sincera, es mi artista favorito de España, en plan de allá no solo cuánto ha sonido y todo, ha sido el artista, pero el que más me ha identificado, el que más me ha acompañado, rollo en los peores momentos que haya podido atravesar y el que más me ha ayudado con su música a llevarlos, por decirlo así, ¿sabes? No hay mucho más que decir, jugamos en casa, además tenía un montón de ganas de sentarme a hablar con Dele Blando. Ah, y por cierto, que creo que se baja el Nahum también. ¿Qué pasa? Y hace el micro ahí. Para mí. ¿Qué tal estáis? Muy bien, encantado, de puta madre. Por ir rompiendo un poco el hielo, sí que quiero que me contéis, para la gente que nos conozca quiénes sois, qué venís haciendo, contadme un poco cómo os describiríais a vosotros mismos. Bueno, yo soy Nahum, soy productor, musical, alcohólico, reincidente. Estoy dejándolo, pero no, no, de hecho estoy evitando mucho la fiesta. Bueno, me estoy intentando centrar musicalmente. No, me estoy centrando musicalmente bastante, de hecho, seguramente nadie me conozca, pero bueno, llevo muchos años trabajando en la sombra y ahora mismo estoy en el proyecto musical de Dele Blando y estamos ahí preparando un disco. ¿Qué queréis que os cuente yo de Dele Blando? ¿De dónde viene este cambio, de repente, por ejemplo? ¿Cuál es el cambio? A ver. ¿A qué te refieres? El junte con Nahum, por ejemplo. El junte con Nahum, bueno, pues. A ver, en principio el junte con Nahum es porque yo vengo a hacer música, llevo toda la puta vida haciendo música y vengo a hacer música toda la puta vida con informáticos en vez de con músicos, ¿sabes? En realidad somos unos putos perdedores que somos informáticos, ¿sabes? No somos músicos y el rollo del junte con Nahum es querer dar un paso más allá porque este pavo es músico, ¿sabes? Este pavo toca la guitarra, toca el bajo, es como quise llevarlo un poquito más allá y querer… También es hacer trampas muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Informáticas. También es informático, también es informático, pero bueno, ahí está ese punto de que es músico que no lo habíamos hecho antes, por lo menos de esta manera. Y ahí viene el junte, nos conocimos, estábamos en una etapa los dos en la que estábamos un poco hasta la polla del urbano y de toda esta movida y de la gente cinco años repitiendo el mismo tema y todo este rollo y queríamos darle una vuelta e ir un poquito más allá. Lo que quería preguntarte es ya, vienes ahora de lo último que has sacado así larguito fue Mad Wall, el disco. ¿Tienes como mazo personajes asociados desde referencias a Evangelion, todo Tekken, trapito? No conocía nada de trapito y cuando empecé a ver un poco la movida me quedé loco. ¿De dónde viene todo eso? Y sobre todo el trapito que te ha identificado para decir… Joder, tío, porque es una de las primeras pelis que vi cuando era pequeño, ¿sabes? Y me marcó, imagínate, un niño pequeño viendo esas movidas que te jode la puta vida, ¿sabes? Tremendo puto drama me quedó en mi vida. Y nada, es eso, un poco mis referencias de cuando era un chaval, cuando era un niño, luego todo el tema del Tekken y el anime y toda esta movida. Yo tengo un hermano mayor, que es de los 80, y me tocó un poco comerme toda esta mierda, el tema de videoconsolas y animes y toda esta movida. Es un fricazo mi hermano y viene un poco por ahí el rollo. Nos voy a preguntar a los dos qué pensáis, porque se lleva sobre todo este año hablando un montón de la mierda, la teoría de NPCs y tal. Tú cuando sacaste Mad Walls y que sacaste como unas imágenes con unos scripts… No, NPCs. Ahora te lo voy a explicar. Sacaste unos textos hablando de sentimientos, de toda la complejidad emocional y demás. La teoría de los NPCs es esto que dicen que no todas las personas son reales, que hay peña que está puesta como por los sims ahí. Y que iría en plan de joder, tú que has tenido un discurso súper intenso, emocional y tal. ¿Qué piensas de todo eso? Veo que no conocías la teoría, o sea que… ¿Qué pienso de los replicantes? Por ejemplo. No sé, tío. ¿Viste la peli de Bandantula? No sé, la verdad, no sé qué decirte en realidad de esta movida. O sea, en cuanto a qué… O sea, no entiendo por dónde va el rollo. ¿A qué te refieres relacionándolo con lo que he hecho yo? Tú que tenías un discurso súper complejo de que sentimientos, gente con sentimientos más complejos que otra, además, esa teoría dice que hay gente que simplemente está puesta en el mundo porque tiene que ver de todo. Lo que tú dices, replicantes, sin sentimientos, sin nada. Sí, 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 claro. ¿Crees que es posible que haya algo así o para nada? ¿Te crees, compras la teoría? Sí, la compro, la compro bastante. Sí, obviamente, claro que hay gente en el mundo que no tiene puto sentido que esté aquí. Que era mejor que no estuviera, pero bueno, tiene que haber sitio para todos. A ver si se van algunos, así tengo más sitio para aparcar el coche yo. Qué vas, coño, no, no. Paz y amor, tío. Paz y amor. ¿Tú tienes algo que decir de esto? Hombre, yo creo que va un poco más en función del nivel de empatía que tenga cada persona, ¿no? Y la forma de mostrarse también. Hay gente que es más cerrada, gente que es más abierta, pero supongo que también el nivel de empatía y de eso, pues de sentir y de transmitir sus sentimientos, hay mucha… Pero normalmente yo creo que es un sentimiento más común que la gente sea menos empática o igual, o que esté como los caballos en el hipódroma y mirando hacia adelante, ¿sabes? Al mismo tiempo estamos en tiempos en los que parece que todo el mundo tiene ansiedad, que todo el mundo está sufriendo por todo constantemente y que se hace mucho más visible, más evidente todo. O sea, es como que te compro mucho eso, pero al mismo tiempo también parece que es cuando más sensibles estamos todos, cuando más frágiles, cuando más evidente encima es. Sí, pero yo por ejemplo en ese sentido, ahí diría que en ese sentido la gente igual es más egoísta y mira más por sí misma, ¿sabes? Por ejemplo, épocas de la pandemia o justo después de salir de la pandemia, parecía que ibas al supermercado y como te viesen que ibas con la mascarilla por aquí debajo, ya la gente te miraba mal, la gente mucho más irascible, estás en el coche y no arrancas en un semáforo y te empiezan a pitar, es como… tranquilo tío, o sea, el mundo sigue girando, ¿sabes? Pero igual eso, pues no sé, me hace pensar que igual la gente está como más pensando en sí misma, en vez de igual en el que tienen al lado. Literal. ¿Vas a añadir algo? Sí, en cuanto a esto, todo lo que estabas hablando de que toda la peña está como con mucha ansiedad, que está la peña un poco jodida, un poco está el ambiente caldeado y todo el rollo. A ver, pienso y creo en realidad que todos estamos conectados de alguna manera, todos formamos parte de algo que es bastante más grande que nosotros y estamos aquí, pues eso, somos una pieza más dentro del rollo y pienso que con los tiempos que corren y con la manera que tenemos de vivir, este rollo, pasa en la música tío, ¿sabes? Esto del fast food y toda la movida esta. Es como que estamos rompiendo un mogollón de conexiones que nosotros como seres humanos necesitamos de alguna manera y en realidad estamos empezando a sufrir las repercusiones de este tipo de movidas. No somos autómatas, somos personas, estamos yendo hacia un sitio que quizá sea contraproducente para nosotros, ¿sabes? Como especie. Y linkando un poco esa movida con la música, tú que has sido siempre de trabajos largos y más cuidados, más que estar atropellando singles todos los días, todas las semanas, ¿cómo vives eso? En plan, a nivel artístico, porque sí que es cierto que es muy evidente lo que está pasando a nivel personal, que es como todos tenemos ansiedad por la necesidad de hacer cosas, de estar todo el día corriendo al curro, de estar derivando en una sociedad súper rápida, fast food, como tú dices. En la música, ¿tú cómo lo vives? Pues es un poco esa movida, tal cual. Es que yo la llevo viviendo mucho tiempo, esa movida. De hecho, estaba comentándolo antes con él. Siempre he tenido esa inquietud de no quererme quedar en un sitio clavado porque es como que en el momento que ya he visto todo lo que tenía que ver de ahí, me he querido mover y he querido pegar un salto a otro sitio y he querido ya no abarcar a nivel repercusión ni nada, crecer yo como persona, ¿sabes? O sea, ya he visto todo lo que tenía que ver de aquí, quiero ver un poco más y he estado saltando durante mucho tiempo de un lado a otro por eso, porque en realidad me parecía eso, pues es muy fácil repetir una fórmula que te ha funcionado, ¿sabes? En plan, 500 veces y vale, pero un artista yo creo que tiene que tener esa inquietud de ir más allá, ¿sabes? De expresar más allá, de sacar más de lo que tiene dentro. Si ya has sacado esto, ya, ¿sabes? Ya has hablado de esto, ya has sacado esto que tienes dentro, vete un poco más allá. Y siempre he tenido ese rollo y me he dado cuenta de que no es bueno eso para un artista en los tiempos que corren. O sea, lo que funciona es bum, bum, bum y bum y a tomar por culo y camela, ¿sabes? 500 temas iguales y… Ya, literal, claro. Sí, sí. Y es una putada un poco como artista cuando empiezas a ser consciente de ello. Y más, a mí me ha tocado también un punto en el que era como que… A ver, yo llevo haciendo música desde los 12, 13 años, tengo 30 ahora, ¿sabes? Claro, antes no había dinero ni había las mierdas que hay ahora. Ahora sí que lo hay. Entonces ahora la peña está como loca, ¿sabes? Van como putos locos ahí a codazos. El rollo es que… Es cierto, ¿no? El rollo. El rollo es lo que he visto con todo el tiempo. Es… Es eso, es como… No sé cómo explicarlo sin… Sí, sí, sí. Estoy buscando la palabra para decirlo sin faltar… No, no, no. Si yo soy muy faltón, hay que controlarse ahora. Eh… Déjame pensar un momento cómo decirlo sin faltar al respeto. Ni que… Sin que se dé nadie por aludido ni nada. ¿Te refieres a…? No, si era la fecha. No, a ver, un poco es eso. Es el rollo ese de que… De que es una putada darte cuenta, ¿sabes? Eh… De que… De que no solo sirve con… Con tener algo dentro, querer transmitirlo y currártelo cien por cien y querer hacer música. O sea, para que salga bien la movida y triunfar de alguna manera. Que bueno, hay muchas visiones de lo que es triunfar, ¿sabes? Para una persona es una movida triunfar y a lo mejor para mí es otra. Pero bueno, la idea que tiene en global el conjunto de lo que es triunfar es un poco una putada porque es… Es en plan… Te tienes que dar cuenta de que el 75% de lo que tienes que hacer no está relacionado con el arte ni con la música que haces ni con ningún tipo de expresión artística, ¿sabes? Es todo lo otro. Entonces te llevas un palo bastante grande y una desilusión que flipas porque es rollo, joder, tío. Yo que me pensaba que currando mucho y teniendo mucho talento y esforzándome en mejorar y esto y lo otro iba a salir… Olvídate, olvídate. Pero como todo, tú quieres montar una empresa de lo que sea y no… Da igual el talento que tengas o lo bueno que sea el producto que tú tienes, ¿sabes? Tiene que haber detrás mucho más que eso, ¿sabes? Por que me dé su visión aún también me gustaría en plan de venimos de… Alguna vez he puesto el ejemplo de… Hay gente literalmente haciendo canciones para TikTok ya, en plan que duran 30 segundos, que es un estribillo bailable con una coreo y ya está. Más que nada porque eso, más llevas toda tu vida también tocando instrumentos y demás. ¿Cómo ves tú eso? O sea, el fin. Lo que más me interesa es preguntarte es ¿qué fin le ves? Porque es lo que venía hablando de antes, del fin como sociedad, es que todos tengamos ansiedad, no sé cómo derivará, pero entiendo que una sociedad tremendamente enferma mentalmente en la música, ¿qué? O sea, ¿cuál es el fin? Si antes era sacar discos, se pasó a los singles, se pasó a los vídeos por semana, ahora son canciones de 30 segundos para TikTok, ¿qué es lo siguiente? ¿Y cuándo para? ¿Para en algún momento? ¿Vamos a volver para atrás o va a ser peor cada vez? Sí, de hecho, ya hay un par de memes de estos de coña, ¿no? En el estudio de… Como grabando un tema y de repente mete dos adlis, dos frases y ya todo el mundo… ¡Wow! Y ya se acabó el tema en 30 segundos, ¿no? Esa movida de que cada vez son más cortos los temas. Sí, yo es que… Yo me crié con rock, con música de los 70, 80, creo en que… Creo en canciones que llevan pues diferentes estructuras e incluso que se alargan hasta cinco minutos, seis… Yo vengo de ese tipo de música, ¿sabes? Me gusta mucho que haya puentes, me gusta que la música vaya haciendo como… creando un pasaje, ¿sabes? Entonces yo, por ejemplo, a día de hoy en mis canciones intento que haya siempre una variación. Dentro de los tiempos, acotando los tiempos, al mundo en el que vivimos, que ahora mismo un tema ronda entre dos minutos cuarenta y tres veinte, ponle más o menos, ¿sabes? Todos andan en esos tiempos. Yo intento siempre quedar como esos pasajes, ¿sabes? Luego, con respecto a lo que dices tú, es que cada uno al final… Yo respeto totalmente que alguien se dedique solo a hacer pues luz de 20 segundos para TikTok, ¿sabes? Ese tipo de músico que crea, que crea un minuto cada uno, yo supongo que tiene que buscar lo que a él le llene, ¿sabes? Si a ti te llena eso y a ti te llena pues eso, crear, generar esos luz para que la gente los disfrute y tener una repercusión social, si a ti eso te llena, estupendo. Yo creo que es una versión, una visión de cada uno más personal, ¿sabes? Cada uno pues tiene su manera de vivir la música y de disfrutarla y de transmitirla. Yo, por ejemplo, pues a mí me gustaría hacer temas de tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos y que la gente las disfrutara y lo acogiera con todas sus ganas, pero hay que como adaptarse a los tiempos, ¿no? Entonces, pues, no sé, depende de cada uno que busque su camino y que lo importante es hacer algo que te llene a ti mismo. Por preguntarte a ti, es la pregunta que yo creo… Ya la he hecho en alguna ocasión con otros artistas y yo… ¿Cuánto dinero tienes y cuánto follas? No… Sienta mal, iba a decir, a muchos artistas, pero lógicamente no va por un mal camino, pero joder, todos sabemos de… Yo voy a un montón de ciudades de España, me preguntan ¿cuál es tu artista favorito, uno de tus favoritos? Digo, dale blando, vale, conozco, me gusta su música. Todo el mundo te conoce, todo el mundo tal, no hay un éxito global, no te voy a decir del nivel de mora, hace tan gana, pero no tienes un estatus hipertochísimo. ¿Qué crees que te sigue faltando para conseguirlo? Quiero decir, todo el mundo te conoce, todo el mundo alaba tu música, ¿qué crees que te falta? Pues… Eh… Haciendo autocrítica. Haciendo autocrítica. O no. ¿Qué creo que me falta? A ver, eh… Algo que sí que sé que peco mucho de ello es eso que, bueno, me lo dice la gente con la que trabajo y todo el rollo, es como que yo necesito para, para crear y para estar a gusto, un entorno, un entorno, pues, de alguna manera cercano en el que yo me sienta cómodo, ¿sabes? Porque me gusta hablar sin tapujos y sin mierda, ¿sabes? Yo hablo de mi, a mi manera, me expreso de la manera que me expreso, entonces yo con la gente con la que estoy cómodo, tanto haciendo música como relacionándome como lo que sea es gente con la que puedo actuar de la manera que yo soy. Y lo que he visto un poco a lo largo de estos años es como que hay que hacer un poquito de piña y juntarse con este, juntarse con el otro, ¿sabes? Formar parte de algo, de alguna manera. Y yo como que llevo toda la puta vida pues haciendo lo que me sale de los huevos y yo que sé. Mis amigos son mis amigos de toda la vida del barrio que a todos les suda la puta polla la música, ¿sabes? Eh… No me mola farondulear, no me drogo, no bebo, no salgo de fiesta, ¿sabes? Entonces es un poquito difícil estrechar esos lazos que son, creo, necesarios, ¿sabes? Porque al final es el rollo, es que tú parece que de puertas para afuera ves que uno es muy grande o que el otro es muy grande y en realidad lo que son es amigos de este o amigos de este otro. Claro, literal. Y así funciona un poco todo, ¿sabes? En realidad son las relaciones entre personas y yo sí que, obviamente, lo reconozco y lo veo que yo he tenido un problema en ese sentido, que no he sabido gestionarlo mejor. Pero bueno, también otra cosa que me llevo es que, no sé, vivo como más tranquilo, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso es un poco la movida. Creo que van un poco por ahí los tiros. Es el rollo que decían de la Peña, ah, porque es muy difícil salir de una ciudad como Coruña o mira a los canarios todos, ¿sabes? O sea, olvídate. Obviamente la movida está en Madrid, ¿sabes? O sea, tú sales una noche de fiesta por Madrid, te metes en una Breche y pues ya conoces que si a la R de Sony de no sé qué, a este de no sé cuánto. Sí, obviamente sí, está todo el mundo allí. Pero no tienes por qué irte a vivir allí ni nada de eso, ¿sabes? Con que vayas a farandulear en plan cuatro veces en un año por allí y hacer los movimientos que tienes que hacer, si quieres hacerlo, si quieres basar tu carrera y tu movida en ese rollo, lo puedes hacer perfectamente. Y exactamente es lo que no he hecho yo en ningún momento, ¿sabes? Como que algo que me decía alguien era como que no me dejo querer, ¿sabes? Es un poco esa movida, el rollo como que yo estoy a mi movida y yo qué sé, pues lo que venga pues que tenga que venir, pero yo no voy a forzar absolutamente nada. Y sí que es un poco cierto eso, que en este mundillo la movida funciona un poco así, se forzan demasiadas cosas, creo, para mi manera de ver las cosas. Un ejemplo super visible creo que es, joder, Zetangana dejó la música porque dijo que no le gustaba la farándula, las fotos, el dar la cara de entrevistas y volvió dos años después diciendo, sé lo que dije, he cambiado de opinión, ahora quiero hacer dinero y voy a hacer dinero. Claro, claro, claro. Es lo que te digo, yo comparto un poco esa movida de él y respeto muchísimo esa movida de Pucho y tal. Hay que tenerlo muy claro y saber qué es lo que tienes que hacer y hasta dónde quieres llegar y a dónde no. Y es lo que te digo, yo creo que llevo mucho tiempo teniéndolo muy claro y si me he salido de eso en algunos momentos, ha sido por la gente que he tenido alrededor, ¿sabes? Por, pues por, yo qué sé, por aún ahora, ¿sabes lo que te quiero decir? Por Adri, ¿sabes? Mi manager que le mando un beso, que lo quiero un mogollón. Pero es un poco por eso, más que nada porque el conjunto esté cómodo, porque, yo qué sé, a lo mejor el otro quiere determinada movida y le hace ilusión a algo. Y a lo mejor ya que te haga ilusión a ti, pues ya me hace ilusión a mí, ¿sabes? Compartir, todo es compartir, de eso se trata la movida. Pero sí que es cierto, sí que es cierto que veo que ese ha sido uno de los problemas que he tenido. Ha pasado con, yo qué sé, pues con mogollón de gente con rails, con reciclado, con mogollón de gente que se ha querido acercar, ¿sabes? Y sigue estando ahí. Y yo como que estoy a mi puto rollo, ¿sabes? Me suda la polla todo, me suda la polla las redes, ¿sabes? Y no puede ser. Obviamente el mundo no gira, está en las cosas, ¿sabes? No estoy haciendo lo que tengo que hacer, está claro que no estoy haciendo lo que tengo que hacer, en ese sentido. Pero claro, yo es lo que te digo, yo me llevo otra movida, ¿sabes? Yo es como que, es como si te mola el cine, ¿sabes? Te mola el cine mucho y, ¿tú qué prefieres? ¿La pelita quillera o la peli de culto? ¿Sabes lo que te quiero decir? Es un poco esa movida. Yo, pues, prefiero ser el artista en el que se fijan los artistas, que a lo mejor me voy a comer los mocos todos toda la vida, pero todos los artistas se han influenciado de mí, toda esta peña que esta ahora es millonaria de hacer esa movida, pues, se ha influenciado un mogollón de lo que he hecho yo y me tienen un súper respeto de toda esta movida y soy un artista de culto para esa peña. Pero sí, claro, los chavales, los nuevos que vienen ahora, no tienen ni puta idea de quién soy, la que hay, ¿sabes? No todo es para siempre, ¿no? Un poco la movida. Me has dejado, tío, eso que es la respuesta. Me ha condido, me ha condido. ¿Crees que aún así que puede llegar el éxito para un artista de culto? O sea, esperas o confías en que te llegue un éxito de eso, de ser millonario y tal, todos nos gustaría tener mucho dinero. Pero apuestas ahora mismo por decir, igual en un año estoy cambiando, me meto más en redes sociales, cambio mi movida, como hizo Pucho, o te ves ya diciendo, voy a tirar con esto para adelante siempre. Eh… De la manera en la que lo ha hecho Pucho, ni de coña, ¿sabes? El nivel de exposición que tiene… Claro, esa movida, yo ya… Es lo que te digo, yo, ¿sabes? Yo no me gusta la fiesta, no bebo, no me drogo, yo… De tener que ir a tocar a Rasmatá, ¿sabes? A fuego. Tocar a las 3 de la madrugada, ¿sabes? Estar hasta la puta polla en el camerino allí esperando, mirando como toda la peña se está metiendo tiros, yo allí hasta los huevos que no me da la hora para tocar, ¿sabes? Madre mía, es que no es mi movida, ¿sabes? No es mi movida para nada. Yo… O sea, no lo paso bien en ese rollo, es como que vale, me tengo que relacionar con la peña, estoy allí, estoy de puta madre, soy agradable con todo el mundo y eso, pero me está hinchando los huevos ya que no me mola, ¿sabes? No me mola esa movida. Y aparte, como que la gente no, o sea, no es la misma persona con la que tú estás hablando un día a las 4 de la tarde como ahora que estoy hablando yo aquí contigo, que uno que está para atrás, ¿sabes? En el club a las 3 de la madrugada, con un puestazo que, ¿sabes? En plan, es que no me mola ese rollo, no estoy cómodo de esa manera y es como que por mucho que yo me vaya a esforzar, no va a ser esa mi movida. Sí que pueden cambiar en cuanto a otras movidas, ¿sabes? Sí que también influye un poco la música que haces. Por supuesto, claro. Influye un poco la música que haces y sí que es un poco... Siempre he hecho lo que me ha salido de los huevos y ahora, por ejemplo, esta última etapa, lo que estoy haciendo ahora con Nahum es una cosa un poquito más positiva y que sí que puede ser... No tiene por qué ser algo tan oscuro ni tan concreto ni tan cerrado como era, puede, lo anterior, ¿sabes? y puede que esté un poco más abierto para más públicos y para más movida. Entonces, sí que lo veo como una forma positiva y entonces de ahí trabajando, pues puede ser que sí que llegue algo. De todas maneras, ya te digo que no me veo ni de coña, pues eso, pegando un tema y de repente yo creo que sé cómo el de... Cambiando el rollo, ¿sabes? No me veo de ese rollo. Me veo más currando, currando sí o sí y pues lo que tenga que llegar, que llegue. Y lo que no, pues no estaba para mí. Voy a ir cerrando un par de cosillas. Sí que quiero que me habléis un poco de lo que estáis creando ahora vosotros dos juntos. Lo que tú decías, hasta ahora ha sido música bastante oscura, súper emocional, triste. Ahora parece que va a ser diferente. Claro, a ver, es diferente para nosotros y para mí, porque la manera de hacerlo es diferente, pero obviamente, claro, para alguien es como cuando, yo qué sé, tú ves una peli de un actor que te mola y alguien dice, wow, qué guapo el papel de este Pau, pues tú que estás hasta la polla de verlo y dices, sigue siendo el mismo Pau, ¿sabes? Es el mismo artista, es el mismo rollo. Sí, yo obviamente puedo percibir esos cambios, pero sí, obviamente para alguien que lo ve desde fuera puede que sea lo mismo, que vea el mismo artista. Pero bueno, yo creo que hay un mogollón de matices distintos que obviamente se verán y tenemos bastante más que enseñar. Y bueno, la música ya lo dirá. Y en cuanto a Naun, claro, Naun ahora mismo acaba, es como que acaba de llegar, acaba de aterrizar en la movida, pero ya el simple hecho de ese, o sea, toda la música que estamos haciendo ahora es, o sea, es para tocar con bandas, ¿sabes? No es, ya no es rollo, no sé, nos hemos apartado un poquito de lo que estábamos haciendo nosotros antes. Que claro, todo lo que estábamos haciendo antes también se podía adaptar de alguna manera, pero es que lo de ahora es 100% esa movida, ¿sabes? Por despedir siempre cierro igual y os pregunto tanto a uno como a otro, en tu caso, ¿qué consejo le darías al Dele Blando de Create Creepers, por ejemplo? Si lo estuvieses delante y le dirías, a ver, uff, ha llovido. Uff, ya ves, hizo 10 años, hace poco creo que salió, que salió, pero esto, o sea, el Create Creepers creo que, o sea, si no me equivoco, lo terminamos de hacer en el año 2010, qué burrada, ¿eh? En el año 2010, salió en el 12. Estaba en la ESO yo. Sí, 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 sí. ¿Qué le diría? A ver, si me hubiese cogido en otro momento de mi vida, lo que estabas hablando, por ejemplo, de la peña que está jodida y todo el rollo, yo he pasado una depresión bastante jodida, he tenido una temporada muy chunga, muy chunga, muy chunga, y si lo hubiese cogido en ese punto, pues lo hubiese dicho un par de cositas, pero ahora mismo en el punto en el que estoy, tío, que estoy muy relajado y muy bien, le diría que nada, tío, que todo llega y que siga así. Estoy muy orgulloso, en realidad, del artista que fui en aquella época y, de hecho, estoy más orgulloso del artista que fui en esa época, quizá más adelante haciendo otras cosas que quizá no me gustaban tanto y, en realidad, que eso, no le diría que cambiase absolutamente nada, en realidad, porque están las cosas bien. ¿Tú qué tienes que decir? Yo solo le diría que no se adelante tantos años por delante, porque es que, si no, se despunta demasiado, tío. Pensad que me ibas a dar un consejo para ti mismo, no para él, en realidad, me va a cundir. Pues yo le diría cuatro cositas, en realidad. ¿Y qué consejo te darías a ti de...? Bueno, tú has llegado a este proyecto, por decirlo así, pero si echas la vista para atrás al algún que comenzó en la música, por decirlo así. Yo, pues mira, os doy un consejo. Si creéis en algo, no dejéis que nadie de vuestro entorno os llevo al contrario. O sea, yo estuve siempre capado en el sentido musical, porque mi padre quería que estudiase una carrera, pues mis anteriores novias no creían en la música y me centraba en complacer sus necesidades antes de lo que yo sentía dentro. Si sentís algo, tirad pa'lante con eso, ¿sabes? Sí, sí, no, y es verdad, pero me refiero, o sea, si yo no lo hubiese hecho a mi padre caso en mi vida, y llevo haciendo música, pues eso también, como de 12 años o así, pero siempre a modo hobby, nunca busqué hacer colaboraciones con nadie, he aprendido todo por mi cuenta, a producir por mi cuenta, con gente que me rodea, pero siempre he estado ahí. Y llegó un momento de saturación en mi vida en que dije, el trabajo que estoy haciendo, fuera de la música y tal, no me está llenando. Pues, tío, nunca es tarde, ¿sabes? Pero si tú lo sabes en un momento de tu vida joven y dices, la música es lo que realmente siento, tira por ahí y que nadie te pare, tío, porque sobre todo en aspectos artísticos nadie te va a apoyar. Solo tú. Y si no crees tú en ti mismo, no te apoya ni Dios. O sea que... Discurso motivacional, me ha gustado en verdad, ¿eh? ¿Qué gusta hacer? Ya ha hecho mi mierda. Impresionante. Listo, pues. ¿Algo más que añadir? ¿A quién que insultar? ¿Algún beef que tirar? Bueno, a mí me molaría dejar claro también que parece que con todo lo que he dicho, parecía que tenía connotaciones negativas el rollo de juntarse con otra peña y toda esta movida, que obviamente no tiene nada de malo recalcar en que en realidad eso es la auténtica salud, el bienestar, la alegría, ¿no? Como dice Ramón de Pitis. O sea, el rollo de la mezcla y de juntarse con otras movidas así abrir tu mundo un poco más es lo mejor que puede hacer un puto artista en realidad, ¿sabes? Y de ahí salen las grandes cosas en realidad. Hablábamos el otro día, por ejemplo, ves el documental de Travis Scott de Netflix, tío, y como que todo lo que te ponen es así un poco de mierda y en realidad los segundos que ves en el estudio nadie se da cuenta de que está ahí Tame Impala, de que está Bon Iver, ¿sabes? De que está Toro y Moi, ¿sabes? En plan, ese rollo... Esa mezcla es la hostia, ¿sabes? Y es súper importante en la música. Bueno, eso era con todo lo que dije antes, que parecía que estaba tirando mierda sobre ese rollo de que no hay que juntarse con nadie, que es un fallo mío pero que eso es la puta polla. Perfecto, pues nada más que añadir, muchísimas gracias. Espero que hayáis estado cómodos los dos. Comodísimos. Impresionante. Hay que estar cómodo siempre. Yo estoy cómodo. Hay que estar siempre cómodo. Es que luego hay otras entrevistas que están llenas de... Bueno, Ander, pues nada. Esto ha sido todo. No sé cómo lo has visto. La verdad es que ha habido momentos de mucha emoción, mucho sentimiento, pero joder, no me esperaba que igual la entrevista con más mofa y más coña al final fuese la de Leblando, ¿sabes? Cuando venía con otra perspectiva totalmente diferente, pero bueno. Creo que han estado bastante cómodos tanto él como Nahum, así que espero que os haya cundido. A ti y a todos. Un abrazo.